921-9920 y 921-58-09, Pulsar FM, la radio impresionante, 921-91-2022, estamos a través de la web www.pulsarfm97.com, nuestros patrocinadores de Telés Madera, Madera es del Tel, Viajes Turísticos Veracruz, Viajes del Decoa, Vodega, Aurrera, Centro Comercial Soriana, Los Pinos, nuestros patrocinadores, yo soy Eudiel y los saludo en los micrófonos de la radio impresionante, nos vamos con la hora Salsabrosa. La hora Salsabrosa Pulsar FM, la radio impresionante, 921-9120 y 921-58-09. La hora Salsabrosa Gracias por ver el video. 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 Gracias.